Sí, junio de 1968 arrancó almorzando con las estrellas, como se llamaba en ese momento. Y hoy, la verdad que es increíble. Se la veía muy bien a pesar de haber venido de un problema de una bronquitis. Necesitaba hacer esto, en abril lo podría haber hecho, pero bueno, se retrasó un poquito todo. Te cuento que estaban Juana, Marcela, Ámbar y Nacho, que me dijeron que no se despegaron de Mirta en todo momento, que cortaron solo una vez, pero por un desperfecto técnico cuando arranca el programa. Después el programa se grabó así, directo, Mirta no tuvo que cortar nunca. Que todos estaban como muy cercanos, muy amorosos a ella. Y bueno, una Fátima que llegó primera, en una camioneta que le puso a la productora, para peinarse, para ponerse para el programa. Tenía dos vestidos, Fátima, uno blanco, uno negro, eligió ese negro que le habíamos puesto. Y después llegó Miley, mucho más tarde, ya casi para arrancar la grabación. Se fueron separados y después se encontraron en Coronel Díaz. En Coronel Díaz. En la Casa de Fátima. Bueno, ¿qué tenemos? ¿El back del corte? ¿Un poquito ahí de la cobertura? Para ver. Vamos a ver el corte del aire, los mejores momentos. En un discurso mencionaste una cifra, 540 creo. ¿Se la dedicaste a alguien? Creo que era para mí. ¿Por qué? ¿Qué significa? Es cuando alguien te da una vuelta y media. Eso es 540. Eso es 540. Cuando alguien te da una vuelta y no alcanza y media encima de nuestra conexión. Conexión, ¿entendés? Pero además tiene otra explicación. Tiene una explicación desde el punto. Con las tres reformas de las tres generaciones. 180 por 3, ¿cuánto da? 540. Son raros ustedes. Para mí somos tal para cual. Para mí somos tal para cual. Me encanta conocerte. Exacto. Yo te vi en una foto el otro día que estabas haciendo un corazoncito. ¿Se lo dedicabas a alguien? Con la mano. Bueno. No puedo ser, a mí no me sale. A ver. Mirta. Espero que a mí. No, no. A ver, va a hacerse lo dedicaría. Haceme el corazoncito. Es que no sé cómo se hace. Así se hace. Ah, ¿sí? Ahí está. Para vos, amor. Para vos. Para vos también. Gracias. Claro, porque a veces nosotros estamos juntos y recibimos llamados de teléfono para dar notas. Y es muy gracioso porque de repente le están haciendo una nota a Fátima y de repente aparece Cristina, aparece usted, aparece Susana. ¿Qué querés que te diga? ¿Yo compartir mesa con este señor? No. Y claro, ¿qué vas a compartir si sabés que te voy a sacar del poder? Te voy a dejar sin poder. No me vas a dejar sin poder a mí, ¿eh? Te voy a hacer la vida imposible. ¿Qué te vas a vestir de Fátima para sacarme el poder? No, por supuesto. Porque sé que ahí te gano. Dime, ¿se come esta bola? Es una melena de león. Ah, entonces ya la comí. La volvó a comer. Claro, ¿qué va? ¿Qué va? Paula, querés decir. Sí, porque... Todas tuyas, ¿eh? Es el chavo, Paula. Vale, la ponemos del aire y está hablando. Porque no entiendo, voy comentando porque me pareció tan pintoresco. La odiás a Fátima Flores. No, 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 eso no, de hecho hablo con ella, no, no, a lo mejor no la odio para nada, me parece súper talentosa. Pero no la entendés. Pero en este circuito todavía no le termino de sacar la ficha y yo digo, capaz que hace como que dice lo de la bola como para hacerse más popu, no entiendo por qué habla así. Fue muy pintoresca lo que vimos, como una cosa muy colorida. Pero en las calles del vac, me decían que primero que ella estaba muy nerviosa, como dijo Paula, llegó primero, ella estaba muy, muy nerviosa. En un momento dice que le piden para hacer en redes a ellos dos, a mi rey a Fátima, como un pase de comedia. Y entonces ella dice, no, no porque él va a ser presidente, entonces no quería que lo ridiculizaran con un pase de comedia. Y es verdad que ella tenía distintos looks, pero decidió ser Fátima auténtica, con lo cual la rebanco. Yo no quiero que ella se ponga seria, que empiece con el tajecito sacro, no. Que sea la Fátima de siempre. Que sea la de siempre, que mantenga su personalidad. Habrá una nota con Fátima, querés que la veamos, Adri? Sí, no, quería saber si alguien había hablado con Norberto durante el fin de semana. Sí, yo, yo. Yo hablé con Norberto.